Estamos en un curso de hidrogeoquímica, hidrología isotópica, organizado aquí por el Departamento de Geología de la Universidad. ¿Cómo surge la posibilidad de venir a cursar estas actividades? A través de una vinculación con el Organismo Internacional de Energía Atómica. El curso se dicta en el marco de una red de proyectos que se llaman ARCAL. En Colombia no participamos en los proyectos, pero sí estamos vinculados con el Organismo Internacional. Entonces, a través del organismo pudimos venir a participar del curso. El organismo apoya muchas actividades, particularmente en el área de hidrogeología, en la que venimos trabajando muchos países de Latinoamérica. Y aquí en la universidad tienen un grupo pionero, digamos, en este campo. Entonces, aprovechamos y venimos a aprender de ustedes. Y en el marco de esta disciplina de hidrogeología, ¿qué aspectos se tienen en cuenta? ¿Cuáles son algunas de las cuestiones que se están analizando en estas capacitaciones? Estamos básicamente aprendiendo cómo usar las propiedades fisicoquímicas del agua y también las propiedades isotópicas para tratar de entender cómo se mueve el agua en el medio geológico y, digamos, ambientalmente, qué tan sostenible es usarla o cómo se puede contaminar a partir de actividades humanas. Esa es como la aplicación principal de lo que estamos haciendo. Por último, Camilo, luego de la realización de esta capacitación, ¿cómo sigue la articulación con este organismo y también con la Universidad de Río Cuarto? Bueno, con el organismo, pues, los países, digamos, están vinculados directamente con el organismo a partir de sus servicios geológicos o servicios mineros nacionales y nosotros, digamos, vamos interactuando con ellos. Ya en la interacción, digamos, con la Universidad de Río Cuarto, ya a partir directamente de la vinculación con el grupo acá de hidrogeología y posiblemente proyectos conjuntos que se puedan desarrollar. ¿Qué es el organismo y el organismo?